El ¿Para qué la pone después? ¡Ah! ¡Para, vente al mes y la arteria! ¡Ana, ve ahí! ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No es así que martes! ¡No! 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 Queremos el rock Cain Cain Aca le llego a el dinosaurio lo rodito Es que el dinosaurio Es que el dinosaurio O la ballena O la ballena Dodo Música Música María Castro María Castro aquí José Luis le manda saluditos a usted A ver señor José Luis, ahí le hubo un corazón Dijo en la sombra ¿Qué? Si le tenés miedo, mira ese chabrera ahí que le tenés miedo Yo lo he grabado con hombres bailando Que no es que le tengan miedo, que no es que ella lo hace con mucho... No le tengo miedo No le tengo miedo, estoy hombre ¡Ya está bien! No le tengo miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!